Estamos llevándonos a todos los barrios de este operativo territorial que se denomina Gobierno en tu Barrio. Gobierno en tu Barrio no es más ni menos que el Gobierno a través de sus ministerios, secretarías, subsecretarías y coordinaciones, nos juntamos todos en un barrio y llevamos adelante los servicios que el Gobierno está prestando en este momento. Para describirlo de alguna forma, este operativo va a estar integrado por salud, juventud, deportes, desarrollo humano, gobierno, ministerio de gobiernos y cada uno va a llevar lo que tiene en carpeta. Por ejemplo, salud va a llevar todo lo que es vacunación, va a hablar de lo que es salud reproductiva integral, toma de presión. El área del ministerio de gobierno tiene un programa de asesoramiento gratuito que es muy importante que los ciudadanos de la comunidad lo empiecen a visibilizar. Educación con todo lo que es becas y asesoramiento al respecto. Desarrollo Humano, que es un ministerio muy grande, que va a llevar adelante todo lo que es indicar y llevar a las personas lo que es el programa Repsol y la tarjeta alimentar que tiene también, como así también sus áreas, que es género, diversidad, niñez, para poder evacuar todo tipo de consultas. ¿En qué barrio se realizará y en qué horario? Mira, este operativo territorial se va a llevar adelante en el barrio San Vicente, en la Escuela 15, de 16 a 19 horas, que queda en la calle Ignacio Ruggia, en 2400. ¿Qué día se realizará y los vecinos solamente se tienen que acercar o deben sacar algún turno? No, no, no. Se hace este sábado 18, como dije, en la Escuela 15. Los vecinos se pueden acercar sin sacarse las dudas que tengan al respecto con lo que llevamos adelante. Gracias por ver el video.